La oposición se ha metido en la casa, se ha escondido. No sé si es temor, no sé si es miedo, no sé si es la dictadura. Yo pienso que esta no va a ser la semana decisiva realmente, sino que seguiremos en la calle hasta tanto el gobierno no escuche nuestras peticiones. Nosotros no queremos una constituyente, queremos un nuevo presidente y que se respete a la Asamblea Nacional que fue electa democráticamente por la mayoría del pueblo y a la cual ellos de una u otra forma desconocen y dicen que está en desacato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!